Bueno, gracias a Dios, hombre, llegamos a donde don Daniel, aquí estamos y un agradecimiento total a don Daniel y a ustedes, hombre, esto no lo hubiéramos hecho sin ustedes, y aquí agradecidos con alma del bosque por, hombre, ese recorrido tan espectacular que nos dio Valeria, agradecidos, tiene un personal espectacular acá, yo creo que la misma naturaleza los ha escogido para estar acá. Y, hombre, agradecidos don Daniel, deseo la palabra. Hombre, Jonathan, no, es un placer que hayas venido con tu señora y con tu hijo a conocer alma del bosque, que estás con un canal mostrando los jardines y lugares lindos de nuestra tierra y que llegó a este lugar que espero que lo inspire a seguir mostrando este canal tan precioso que está haciendo, porque cuando muestras estos rincones de paisajes, de jardines, de decoraciones, de pasiones por la naturaleza, yo sé que vas a tener una audiencia campeona, adicta a ti, porque realmente lo que haces es mostrar Colombia. Sí, eso, don Daniel, es lo que hacemos nosotros y lo hacemos de corazón, primero que todo, que lo hagamos de corazón, ya el resto llega por añadidura. Las personas nos han ayudado mucho, demasiado, hemos tenido una audiencia que en menos de siete meses, pues, pasó nuestras expectativas, gracias al señor, hombre. Agradecidos totalmente con ustedes por haber dado ese regalo navideño, yo creo que ese fue el mejor regalo que a mí me han dado en la vida, hombre, y de cumpleaños. Ah, sí, ah, bueno, súper, me encanta, ya sabemos que es una buena idea que hay que seguirla promocionando y bienvenidos todos ustedes, bienvenidos al mal bosque, los espero por aquí para que hagan el tour que Jonathan les va a mostrar para que conozcan esta belleza de diversidad, ya que Colombia es el país más biodiverso del mundo en orquídeas, en pájaros, en mariposas, es el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces, ¿qué tiene Colombia para mostrar al mundo y a todos los que nos siguen? Que somos un país biodiverso, el cual tenemos que conocer, tienen que venir a conocer, tienen que venir a ver todo lo que pasa en esta bella tierra, porque Colombia no está como un turista que venga, como viene a París, o viene a Nueva York, o viene a España, a ver edificios icónicos en el mundo, preciosos, espectaculares, con toda la juguetería. Y aquí viene a saber naturaleza, diversidad, a conocer su gente, su gastronomía, todas las culturas, todos los folclores, todo lo que pasa. Y diversidad es lo que tenemos que mostrar en Colombia. Entonces, bienvenidos, bacano que nos hayamos encontrado, que te hayamos conocido y que estemos juntos en este camino hacia lo que estamos buscando los dos, que es enamorar a nuestra gente de lo que hacemos y lo que tiene Colombia. Mucho gusto, es un gusto tenerlos aquí, para que se disfruten y se gusten este recorrido y puedan conocer más del mundo de las orquídeas. Amigos, y les voy a decir una cosa, un saludo cordial a doña Gloria, ella nos dijo, traigan pañuelos, realmente yo aquí no sé a qué hora se me salieron pues como las babas, vulgarmente que se dice, porque realmente es una cosa impresionante aquí nomás de entrando. Entonces, hombre, alma del bosque y a don Daniel, créame que esto es un espectáculo, realmente queda uno corto, pero ya le vamos a comenzar a mostrar que ustedes nos dicen que tienen como cursos, ¿no? Sí, tenemos cursos virtuales, es una plataforma en donde se les enseña desde lo más básico hasta lo más técnico de orquídeas, ¿sí? Se pueden suscribir, que manejamos dos tipos de suscripciones, si les interesa y les llama la atención en nuestra página web www.almadelbosque.com pueden ingresar y pueden mirar todas las opciones que tenemos para ustedes. Así es, entonces, bienvenidos al paraíso de las orquídeas. Gracias, hombre Valeria. Vamos a usar lupas para nuestro recorrido, mira. Vamos a hacer para identificar una orquídea. A nivel mundial tenemos más de 35.000 especies de orquídeas y a nivel nacional tenemos más de 4.270 especies, hay demasiada, demasiada variedad. Y así también existe mucha variedad en sus hojas, Entonces, identificarlas por follaje es demasiado complicado porque algunas parecen palmas, otras parecen pastos, otras parecen centavitos, nada que ver con orquídeas. Entonces, solamente las podemos identificar por sus flores, ¿listo? Porque ellas en su composición tienen las mismas partes, independientemente de que algunas las tengan más cerradas, abiertas o unidas, se compone por lo mismo. Entonces, tenemos tres cépalos, que son las tres partes externas de la flor, tenemos dos pétalos, ¿sí? Técnicamente son tres, pero uno naturalmente se ha modificado y es la parte más bonita y llamativa de la flor y es un método que ella usa para poder atraer a su polinizador, ¿listo? Que recibe el nombre de labelo, como de labio para que lo puedan relacionar y aprendérselo más fácil. El labelo se compone por líneas, algunas muy sutiles, otras muy pronunciadas, ¿sí? Y es un método que la flor usa para poderle decir al insecto por dónde debe de ingresar, ¿listo? Sí. Dentro del labelo tenemos la columna, ¿listo? El labelo también funciona como su pista de aterrizaje para que el insecto se pueda sentir mucho más seguro en todo su... Cómodo, perdón, en todo su proceso, ¿listo? Dentro de la columna tenemos la... perdón, el labelo tenemos la columna, que la columna tiene la parte reproductiva de la flor. Las orquídeas son hermafroiditas, tienen los dos sexos en la misma flor. ¿Todas? Todas, todas las orquídeas. Aunque hay una excepción que es un género que se llama catacetum, que son de clima caliente, ellas tienen su flor femenina y masculina por separado, ¿sí? Esa es como la única excepción, que es como el 1% de las orquídeas. Entonces, ellas son hermafroiditas, pero no se pueden polinizar solas. Necesitan de un ente externo, que en este caso son los polinizadores los insectos, para hacer toda su polinización. Porque en esta parte de encima, que es la parte masculina, se llama antera, ¿sí? Entonces, ella protege los polinios, ¿listo? Entonces, ellos estaban acá súper metiditos, como en este caso, ¿sí? Entonces, cuando el insecto entra, el polinio se queda pegado en su cuerpo. Y cuando él sale de la flor lantera, ya se cae, porque cumplió su función fundamental, que era proteger el polen. Cuando el insecto entra a una nueva flor, en esta parte gelatinosa, ¿lo alcanzas a ver? ¿Sí? ¿Listo? Esa es la parte femenina, que se llama estigma. Estos polinios quedan aquí pegados. Y así es como surge toda la polinización natural. ¿Listo? Ok. Cuando esto sucede, la flor automáticamente se inicia a secar, porque ya cumplió su función principal, que era ser polinizada. Entonces, se inicia a secar, y en esta parte de atrás, donde están estas estrías, es la barriga. Ahí se inicia a formar una cápsula de semillas. Esas cápsulas de semillas se inician a engordar. Cuando llegan a su etapa máxima, ellas se abren, y la brisa se encarga de esparcir todas las semillas por la naturaleza. Estas cápsulas producen de un millón a cuatro millones de semillas. ¿Y cuántas llegan, por ejemplo, a eclosionar? Una mínima proporción. Por ahí el uno, el dos por ciento, el resto se pierde. Sí, se pierde, porque ellas necesitan un hongo especial, que es una micorrisa para poder germinar. Que el hongo le proporciona energía y nutrientes a la semilla para que ella pueda nacer. Ya cuando la planta nace, ya entonces esa planta le ofrece al hongo azúcares, ¿sí? Por todo su proceso de fotosíntesis le ofrece eso al hongo, ¿listo? Entonces es una simbiosis, es un intercambio de bienestar de uno con el otro, ¿listo? Entonces este es todo el proceso natural de las orquídeas, y ellas en la naturaleza se reproducen por semillas. Porque si, digamos, hay una sola planta en la naturaleza y no hay semillas, si esa planta por algún motivo se llega a morir, esa especie se extingue. Entonces son muy fundamentales sus semillas, para ellas asegurar su supervivencia en la naturaleza. Oiga, Valeria, usted ha aprendido mucho con los viveros, porque son géneros que cada día, como se dice, se van expandiendo más, porque ellos van comenzando como acá se hacen, entonces hay demasiadas. Pero en eso estamos, aprendiéndonos los nombres, y acá con los muchos o pocos que Valeria sabe, nos va a ir explicando. Listo, entonces este vivero está distribuido en los tres climas, este sector es de clima caliente, la temperatura la mantenemos por plásticos, entonces no hay flujo de aire en su totalidad, ¿listo? Entonces la temperatura es altica. Y estas son las miniaturas de clima caliente. Caliente. Ellas necesitan, si ellas necesitan altas temperaturas, pero mucha humedad. Aquí las regamos todos los días, y eso nos permite floración constante. ¿Listo? Listo. Estas son plantas adultas, porque una orquídea después de que germina, hasta que llegue a su etapa de floración, puede pasar de 5 a 10 años, entonces ellas ya son plantas que han pasado por todo ese tiempo, solo que su floración es así de pequeñita. Ok. ¿Listo? No, pero es que aquí hay plantas hermosas. Sí, son unas cosas muy, muy bonitas. ¿Qué? Esperen, les muestro una. Miren esta. Cosita, súper, súper chiquitita. Ahí, vamos a ver si la alcanzamos a coger. Sí, algo. Algo. ¿Le colocamos la lupa? Por lo pequeñita que es. Ella puede estar midiendo por ahí unos 3 milímetros. No medirá más. Señor. Porque de las orquídeas, la más pequeñita puede medir de 2 a 4 milímetros, entonces. Es hermosa. Sí. No, acá es una locura. Y lo hermoso es que ella, su tamaño tan pequeñito, tiene exactamente la misma composición de su flor. Tiene todas sus partes. Sus tres cépalos, sus dos pétalos y su labelo. Señor. Miren qué belleza. Esta amarillita. No. No, esta no tiene el nombre. No, no tiene el nombre. Pero miren, miren. Que en la casa hay diferente. Allá pueden tener el vivero en la finca de nosotros. Y no necesitan, porque allá es caliente. Sí, ustedes están en clima caliente. Yo tengo el plan perfecto allá para que don Daniel lo lleve. Sí, total. Ustedes son especiales para clima caliente, ¿cierto? ¿En qué temperaturas alcanzan los días? Mil doscientos cincuenta, más o menos. ¿Y temperatura? Temperatura podemos alcanzar entre los treinta y cinco, treinta y ocho, más o menos. Y la humedad puede bajar hasta el noventa y nueve por ciento, porque lo he visto en Google. Cuando baja, ya tenemos internet, es como un vagón al pie del río. Y entonces, también he medido la humedad. Llueve, el frío que hace es impresionante. Inclusive allá, estaba mirando que hay un... Mira, la forma, ya súper diferente. Una maxilaria. Sí. Y estas zonas ya son los pafiopedilum, o los conocidos zapaticos, zapatos de obispo, ¿sí? Bueno, papipedium o prapipedium. Existen los pafiopedilum y los pragmipedium, ¿sí? Los pafiopedilum, que son estos, sus características más principales son sus hojas, que ellas son como corticas y anchas y variagadas en algunos casos, ¿sí? Como es el que estamos mostrando en el momento en cámara. Exacto. Y normalmente ellos tienen una flor por inflorescencia, ¿sí? Una flor por inflorescencia. La inflorescencia es la vara floral. La varita floral, exacto. Ya los pragmipedium son de hojas, como cintas, por ejemplo, el del caso de atrás, son como alargadas, como cintas, pero por inflorescencia tienen más de dos flores, ¿sí? O tiene dos, o tiene un poco más. Entonces, esas son como las características más principales que hacen diferenciar de los pafios a los pragmipedium, ¿sí? Porque siempre hay como esa confusión entre esos dos géneros. Y los pafiopedilum son asiáticos, los pragmipedium son americanos. Esa también es como una característica de diferencia. ¡Qué belleza! Aquí, por lo regular, es muy poca las plantas que son repetidas. Sí, así es. Esta colección se tiene en aproximadamente 5.000 especies, tanto de Colombia, de otras partes del mundo, e híbridos. O sea que... Que los híbridos son los que son hechos en laboratorios cruces de especies con otras. O sea que, don Daniel, viaja mucho. Bastante. Vaya, mucho, mucho. Y que de cada planta se tienen aproximadamente 3 o 4 plantas repetidas, no se tiene más. Porque nosotros no somos una colección comercial, sino es una colección privada. Personal, más. Sí, que se tienen por gusto. Entonces, no nos interesa tener cantidad de plantas de una sola especie. Sino, más bien cantidad de variedad. Sí, porque existen viveros y existen... Que gracias a ellos es que muchos de nosotros tenemos plantas. Sí. Porque se los compramos. Esos viveros se especializan en una cierta cantidad de especies y de esas especies tienen muchas plantas. Sí, pero porque son comerciales. Miren este. Es tanta la perfección que en sus dos pétalos tienen exactamente la misma cantidad de líneas. Y en sus labelos lo mismo. Qué belleza. Y esta que está mirando por acá... Ay, no tiene nombre. Sí. Ah, sí. Sopronitis. Una Sopronitis. Sopronitis. Qué hermosa. Ahí tenemos a Valeria que hoy está en este hermoso recorrido. Qué belleza. Aprendiendo todos los días más, ¿no Valeria? Así es. Eso, el mundo de las orquídeas es un aprendizaje constante y diario. Uno todos los días aprende una cosa nueva. Una cosa nueva. Que lo va enriqueciendo a uno mucho más. Uy, no. Qué locura. Y estos son... Pragmipedium. 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 Es un pragmipedium. Hay rosado, hay zapote, hay amarillo. Sí. Y la lluvia de oro. Sí, eso es un oncidium. Miren esta. La forma de ella tan diferente. Qué hermosa. No me diga mal. Esa planta debe estar por ahí. Para aflorar esa inflorescencia. Y el modo que tiene las flores debe estar florecida hace por ahí de tres meses a cuatro. Sí. Aproximadamente. Mira ella, lo pequeñita que es su flor. Y mira el tamaño de su... Esto es una cápsula de semillas. Mira el tamaño de su cápsula. Es casi dos o tres veces el tamaño de su flor. En algunos casos, eso sucede con las semillas y las cápsulas. La cápsula puede medir dos o tres veces el tamaño de su flor. En algunos casos son mucho más redonditas. Hay también variedad de formas en sus cápsulas. Uy, qué hermosa. ¿Tiene nombre? No, no, no lo tiene. Les quedamos debiendo los nombres. Sí, ahí. Pero esos me los tengo yo que aprender, Valeria. Eso, ojalá algún día, que no está muy lejano porque esto no es de uno o dos días, sino que es como la gota que hace hueco con constancia en la piedra. Entonces, amigos, esto es de mucha paciencia. Y esto es lo que nos comenta Valeria, que es de paciencia. Y las mismas plantas le van enseñando a uno que hay que esperar que uno se recupere por el trasplante, porque hay que darles amor. Así la gente diga, no, es que solamente es echarle producto y ya no hay, ya hay que darle cariño también. No es que es un ser sintiente. ¿Y por qué le digo que es sintiente? Porque si no sintiera, no le olería cuando nosotros estamos cortándole los babies o los cakes. Exacto. Los bulbitos, que llamamos. Mira, esta planta tiene un olor bastante agradable. Este sector es el de las caclellas. Lo puedes oler, esa. ¿Cuánta variedad de caclellas hay? Aquí no sé con exactitud cuántas. ¿Como a canela? Sí. Yo lo sentí como a... Sí. Que es como cafecito, no sé. Sí, de pronto ya está en plena maduración y cambió el olor. Entonces, como sale de adentro hacia afuera, entonces, creo yo, por eso le sentí el olor a canela. O sea, ya ese olor, usted lo relacionó con ese... De pronto, sí. Que lo tiene ya muy, muy grabado en su mente. Porque puede que su esposa lo haya oído y haya sentido otro olor. Yo lo puedo oler y puedo sentir percepción de cada uno. Bueno, amigos, vamos a preguntarle a mi esposa qué olor sintió. A canela. A canela. A canela. A canela, sí. Bueno, amigos, nos dice que canela. Cuando yo la huelo, se ha oído como a mora, como por allá, un olor muy dulcecito. Sí, esa es mi percepción en su olor. Bueno, ahí vamos. Sí. Uy, no, 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 no. Por lo general, las orquídeas, cuando su flor huele demasiado, ella le dura muy poco tiempo. Gasta mucha energía. Porque gasta mucha energía produciendo sus aromas. Pero las catelejas entran en una excepción de ellas. Ellas, sus flores por lo general huelen demasiado y les dura aproximadamente entre tres y cuatro semanas. Entonces es una excepción bastante grande. Valeria, ¿y esa cómo es el nombre de esa de allá? Esa es una lelia. ¿Una lelia? Sí. Que su floración es en la punta de su inflorescencia. O sea, que lo otro todo lo aborta. Sí. No, lo otro es solamente que inflorescencia sin flor. Como, por ejemplo, los, ¿cuáles? Como los de Endrobium, por ejemplo, que ellos normalmente florecen también en la punta de su. Uy. No, es que yo no la miro mucho porque me mata, me mata y me da infarto. Que es uno de los colores que más me gustan en catelejas, que son como unos verde bichosos. O en género, realmente en color mío es el verde. Como traslúcido, ese me encanta. Ok. Aunque, pues los otros son muy atractivos, pero no sé, me parece muy extraño ese color como verde bichoso. Ok, es el color que más le gustan las flores. Sí, de todas. De todas, no importa que sea de Endrobium, que sea Catlejas, sean Paratmipedium, Papipedium. Bueno, en general, lo que sea total, que sea verde. Aunque las otras son muy atractivas para, de pronto, nuestros jardineros, que ellos... Miren esta hermosa banda, ¿no? Sí, son bandas. Bueno, pero no, vamos primero con las... Yo me desvío, no sé, es que aquí... Acá se hace... Aquí, acá... Sí, sí, pues... Es que, no sé, ahora, hace por ahí unos tres meses, comenzamos con las bandas. Y ahora ya me encantan. ¿Te fascinan? Me fascinan, porque me encanta, porque ellas y uno las puede tener aéreas, las puede tener así en maceta. Este género se llama Andrecum, es un género que fue descubierto hace demasiado tiempo por Darwin. Cuando él lo descubrió, él dedujo que debía existir un insecto que pudiese meter su boca por un hueco que tiene acá muy pequeño y pudiese bajar hasta esta zona que es como su... que se llama espolón, que eso contiene como una mínima cantidad de néctar. Entonces el insecto al llegar, meter su lengua, por estar ahí como buscando ese néctar, surge toda su polinización, ¿sí? Cuando él dedujo eso, a él le dijeron, Darwin, esto está loco, eso es imposible que un insecto tenga esas características. Nadie le creyó y mucho tiempo después de que él murió, descubrieron una polilla que es la que se encarga de toda su polinización. Las polillas son parte de la familia de las mariposas, son nocturnas y tienen lenguas como estiletes y es la que logra alcanzar hasta esta zona. El tamaño de la polilla es pequeño y su lengua es como tres o cuatro veces el tamaño de su cuerpo. Entonces por eso es que logra hacer toda esta polinización. Las flores de este género son blancas porque las polillas son nocturnas, entonces es el color que... Esta planta es de Madagascar. La pregunta mía, Valeria, no sé, me causa curiosidad. Esta planta en la noche es de pronto traslúcida, o sea, con la luz de la luna de pronto tiende a ser un color llamativo para atraer esa polilla. Sí, sí, el color blanco de noche brilla y por eso es que los polinizadores nocturnos logran llegar a sus flores. Y normalmente las flores cuando son blancas es porque su polinizador es nocturno. Ok, listo Valeria, gracias. Qué mejor dicho, aquí nos tiene encantados. Qué dicha que les estoy gustando. Venga, venga para acá Valeria, no se me vaya muy lejos, que el cable no nos alcanza mucho. Ah, verdad, lo siento. Miren esta planta, esto es un dendrobium, es otro género, es un género de clima caliente. Una característica muy especial de este género es que su floración siempre es en el tallo que aparenta estar seco. Es un tallo que no tiene nada de hojas, pero está lleno de flores. Estos son tallos nuevos, están llenos de hojas, pero no tienen nada de floración. Entonces cuando se le inician a caer sus hojas es porque se está listando para floración, para florecer. Ok. Entonces si uno tiene este género y uno no sabe que tiene esas características, cuando ve un tallo que se secó, que aparentemente se secó, lo que hace es cortar y se le dañó total la floración. Y uno es como que, ey, ¿por qué nunca me florece esta planta? Y es porque nunca le deja el tallo para que pueda florecer. Entonces si esos tallos no se ponen blanditos, que se tienen que dejar porque ellos siguen floreciendo. ¿Listo? Entonces es muy, muy recomendable que aprendan como mínimo el género que tienen, para que sepan qué características básicas tienen sus plantas para poderlas tener en casa. Sí, ese es el cuidado. Esta tiene, es la que, vea, el color de la flor o de su inflorescencia es de que ya, a mí se me asimila, así como tiene el bordito, es a un lirio que se da mucho en los barrancos. Por acá damos la vuelta, nos devolvemos, no sé, es una belleza. Aquí por donde se voltea se ven cosas lindas. Soplonitis. Soplonitis. Uy, no, ese endroion es primera vez que lo veo. Sí. ¿Será el único que lo tiene? No sé, eso sí no lo sé. Y hay uno que es, la forma es exactamente igual, pero es color fuchsia. Hermoso, qué belleza. Acá realmente, hombre, agradecidos totalmente con alma del bosque por habernos regalado. Este es otro endroion, eso es una excepción. Este, este regalo navideño. Sí, esa es una excepción que hay porque está florecido en el tallo que tiene flores. Sabía que íbamos a llegar, Valeria. Por eso floreció. Ah, sí. Sí, sí. Una banda. Ayranjiz. Muy parecida. Lo que pasa es que ella es más de, como más despoblado del, el tallito de las hojas. Sí, de las hojas, sí. Pero esa es de acá de Colombia. Las ayranjiz hay algunas que crecen en Colombia, sí. Y hace parte del grupo de los angrecom. Este es otro endrobium. Mira este otro. Usted en este momento es la cuidadora de ellas. Apoyo. Apoya. Sí, apoyo. Porque cuando no estoy en la parte turística, que es mi puesto principal, estoy apoyando con las plantas. Porque hay una persona. Y estamos. Con doña Dora. Es como mi tía. Porque así ella me metía. Entonces, ¿cómo es trabajar doña Dora con don Daniel? ¿Cómo es trabajar con él? Pues para mí es un aprendizaje diario. Pues uno aprende, a uno le aprende diario algo nuevo. Uno se siente afortunado. Sí. De que aparte de lo que yo le comentaba atrás de cámaras a doña Dora, que aparte de llevar un sustento para su casa, debe ser un honor trabajar acá. Sí, porque eso no se siente como un trabajo, sino como si uno fuera, pues, partícipe de esas plantas, uno las ama y entonces uno no siente el día. Va uno es como a su jardín. Es como si fuera el jardín de nosotros. Así se siente acá, que todo es como tan fluido. Entonces, por eso el interés de nosotros de entrevistar también las personas que trabajan acá, de hacerlas partícipe de nuestros videos. Muchas veces nosotros como influencer venimos y sí, es un honor poder uno presentar a la persona inicial de un proyecto, pero también las personas que, como ella, como doña Dora, o como nos está dando el recorrido Valeria, por aquí. Venga, doña Dora, por aquí, porque estén más junticas. También poderles dar esa visualización de todos ustedes y mírelas, ahí está, ahí las tiene don Daniel. Esto es lo que yo les digo. Como equipo. Como equipo, como una familia. Entonces, uno se siente orgulloso de venir acá. Tanto orgulloso de ser campesino, aunque uno ya en esto, digamos, en el tema de la jardinería, las personas lo van enseñando a uno, lo van educando cómo hablar y toda la cosa, ¿no? Pero pues, amigos, yo me siento orgulloso de ser campesino, de venir de una familia campesina. Y, hombre, todos los días hay que aprender cosas nuevas, yo estoy para eso. Soy como esa esponja que todo lo escucha, todo lo aprende para mejorar siempre y cuando sea para eso. Para mejorar, Valeria. Exacto, así es. Mira, todas estas zonas siguen siendo catelejas. Yo quiero que... ¿Este es de la familia? Esto es un pragmipedium. Y tiene estilo jirafa. Sí, esto es un híbrido. Un híbrido. Sí, esto es un híbrido. ¿Y esta no? Ahí tiene el nombre. Se está cuidando para la exposición. Se llama... Ah, no, discúlpenme, es un pafiopedilumtonis simple. Escuchen, pues. Por lo... Bueno, no sé. Este es el nombre científico que le da el que lo... El que lo hibrida. El que hace la hibridación. ¿Y esta? Perdón, vamos a acabar de contestar esa pregunta, Valeria. Que cuando se hacen así los híbridos, le colocan el nombre de la mamá y el nombre del papá. ¿Sí? Para saber qué especie, con qué especie se cruzó. ¿Listo? Y ahora sí. ¿Esta es una? No. Tampoco hay el nombre. Bueno. Ese trabajo nos toca a nosotros. Dejarles el nombre ahí en cámara. Sí. Qué belleza. Y en el sector... Ya, ya, ya. Otro sector. El sector es epidendrum. Epidendrum. Y miren cómo está esta floración. Vea, miren. Eso es mejor dicho. Característica fundamental de los epidendrum es que son de floración sucesiva. Entonces, todos... Constantemente. Sí, todas estas partecitas son flores que ha tenido, se le van cayendo y ya trae nueva floración. Entonces, miren, esta florecita ya murió, se le quita y acá ya trae nueva floración lista. ¿Sí? Sí. Es un género que casi permanentemente tiene flor. Una belleza. Es divino. Hay orquídeas que su flor solamente le dura seis horas, hay otras que les duran solamente tres, cuatro días, hay otras que sus flores les pueden durar seis meses, hay otras que pueden durarle solo dos semanas, entonces hay mucha variedad. Y epidendrum normalmente todo el tiempo está florecido. ¿Sí? Esta hermosa banda apenas nos está abriendo, ¿cierto? Digo, nos está abriendo como si fuera mío el vivero. Sí, pero también hace parte de ustedes. Sí, apenas está abriendo. Es un color morado muy bonito. Ya, pero es muy diferente al morado que está al fondo. Así es. Amigos, ahí estamos, vea, qué belleza. Un epidendrum con forma, ¿a qué se les parece? Parece un muñequito. Sí, o como un astronauta, un teletubbie. Uy, no me diga eso porque ya hay un teletransporte a otro lado. Amigos, yo les digo esto porque ese es también el sentimiento de nosotros y siempre hacer énfasis en que nadie es más que nadie, la plata no hace diferente a nadie, uno se vuelve diferente porque quiere. Entonces, para muchas personas o muchos influencers, créanme que la plata no es todo en el mundo y hay que tratar también con respeto a nuestros trabajadores, nuestras personas del día a día, que son los que nos han llevado hasta arriba. Y miren este, parecen meros huevitos. Sí, este es un dendrobium que, por ejemplo, esta planta que está al lado también lo es. Y en el 2018 alcanzó a tener 24 inflorescencias, entonces la planta estaba súper llena de flores. ¿Y estuvo en alguna exposición? Sí, en el 2018 estuve en exposición y ganó como la mejor planta del año. En el libro se encuentra ilustrada. Ay, ay, ay. Y la diferencia es que este es color como lila con amarillo y este es blanco con amarillo. Sí, qué hermoso. Hace, ¿qué? Más o menos, aproximadamente un mes larguito, acabo de tomar la última floración. Pero miren, acaba de florecer nuevamente, acá trae ya yemita, acá también, ¿sí? Va a volver otra vez a florecer. ¿Y esta que usted deja que se caiga o plan? La cortamos. La cortan. O sea que está para cortar. Sí, esa está para cortar. Listo, estábamos en la zona de clima caliente. En la zona de clima caliente, bueno... Vamos a bajar ahora a clima frío. Que es la zona donde realmente es así, que es destapada. Sí, porque acá estamos a una altura de 2100 sobre el nivel del mar y estamos a una temperatura máxima en el día, cuando es día soleado, de 23 grados. ¿Y el quema? Sí, el sol quema aquí bastante. Mi esposa ayer estaba un poquito aquí destapada al pecho y ahí mismo la rostizo. Sí, así es. Y que cuando son días fríos, alcanzamos a temperatura máxima de 18 grados. Y en la noche bajamos por allá, ¿qué? 11, 12 grados aproximadamente. La humedad se desprende. Demasiado. Entonces, esta zona es de más de valias. Más de valias. Las que están encima de las camas son más de valias. Y las que están debajo... Son dráculas. Dráculas. Y esa zona es de ángulo vaso. Ángulo vaso. Que en este momento solamente tenemos una planta florecida. Ahora se las muestro. Estas son las ángulo vaso cunas de Venus. Bueno, eso era lo que le iba a decir, que sí es la misma cuna de Venus. Sí, es esa misma. Qué hermosa. Esta matita... Ah, no, mire qué es eso. Ah, usted creyó que la matita no, pues la había tumbado. Sí, pero mira, por ejemplo, esta va a florecer. Sí. Acá está, mira. Sino que creímos que como esta la tenía pegada acá, que no, pues la flor es mucha más... Mira, es una mata chiquita para la florecita. Sí. Sí, claro. Sí, acá las más pequeñitas son las que más florecen. Ay, mire qué cosa tan hermosa, mire, mire, mire. No, pues aquí se le salen a uno los ojos. Ya no las va, sino que hay que cargar ojos nuevos. Sí. Es como si dijera, no, yo voy a maquillarme por ahí, por dentro y me voy a echar una basecita. Mira qué belleza. Miren esta. Estas son las dráculas o caras de simio, sí, porque hace como la carita de un miquito o algo así. Bueno, amigos, ella toca porque ella permanentemente está acá y todo eso. Nosotros, idealmente, no debemos tocar, no debemos tocar. Y miren acá, hay formación de cápsula de semilla. Y... Porque aquí tenemos a su polinizador natural, entonces acá se está formando una cápsula. Esta flor era así de hermosa, sí, pero cuando fue polinizada automáticamente se secó para darle paso y gastar toda su energía en la formación de esa cápsula. Bueno, Valeria, yo quiero hacerle una pregunta y discúlpeme, el sustrato que tiene, ¿qué sustrato es? Porque ellos me preguntan mucho, venga, Jonathan, yo quiero esa planta o la tengo, pero no me florece, entonces yo quiero, ¿qué sustrato alma del bosque utiliza? Ok, nosotros usamos pinopátula y piedra caliza, sí, pero dependiendo del género va a variar el tamaño de sustrato. Por ejemplo, catleyas y bandas se siembran con un sustrato número 3, que es el más grande. Para más de valias, dráculas, se usa un sustrato número 1 y número 2, sí, que es mucho más pequeñito. Es de los más pequeños. Que se combina número 1 con número 2, un porcentaje distinto para poderlo sembrar. Entonces ya va a depender el género para dar a saber exactamente qué sustrato, en qué tamaño se tiene que usar, ¿listo? Sí. También se siembran en corteza de palo, sí, como tronquitos que tengan estrías, hay algunas que las sembramos también de esa manera, porque les gustan más los troncos que estar en matera, ¿listo? Entonces ya, pues ahí ya va a variar dependiendo de las plantas que cada uno tenga. ¿Y a usted también le gustan? Me encantan, las orquídeas para mí son espectaculares. ¿Usted tiene en su casa? Sí, yo tengo una colección también de orquídeas, pero las tengo en el Casanare, en San Luis de Palenque, que queda a dos horas de Yopal, que es la capital del Casanare. O sea que, digamos que aquí también hay descendencia de don Daniel. Ah, sí, esperemos que sí. Sí, que yo ya llevo trabajando con don Daniel ocho meses. Sí. Yo llegué acá como practicante de estudio. ¿Sí, también? Sí, sí, porque yo estudié para ser guía de turismo y llegué aquí haciendo mis prácticas y para especializarme en las orquídeas. Tiene que ser realmente, para darle una oportunidad a estas, le sintió don Daniel una energía a usted total. Sí, así fue. Sí, porque todas las personas, más que jardineros somos coleccionistas, tenemos una particularidad y Dios nos ha dado como ese tema que vemos una persona y automáticamente sabemos esa energía, nos apega a esa persona, la compartimos, es de la rama que nosotros sabemos y nos apegamos como a esa persona. Entonces dice uno, de una vez la mente lo pone como a esta persona, es la ideal para tal cosa. Sí, así es. Sí, somos muy perceptivos a las energías. Entonces, si sentimos grata energía, la queremos tener cerca. Cuando no, es para alejarla por completo. Es como moradita, ¿cierto? Sí, sí, es como morada y su flor es muy oscura. Sí, en algunos casos las flores son, perdón, las hojas son muy oscuras porque sus flores también son oscuras. Mmm, qué belleza. Sí, también varía. Va variando. Y repercute también de cierto modo. Uy, ese color. Es hermosa. Parece que hubiera sido una persona que le gusta mucho, mucho el maquillaje y en vez de maquillaje se tiró todo, todo el maquillaje. Entonces así es ella, toda escandalosa. Sí. Mira esa otra Drácula. Ya vamos a mostrar las que vieron encima. Bien, yo sé que les encanta mirar, qué hacen mirando. No, es un espectáculo. Sí, una Drácula súper diferente. Sí, claro, no, es que se ve, se ve como una, que tiene forma de una lunita y adentro tiene a su hermoso hijo. Sí, miren este otro género, es un género que crece en Colombia, se llama porroglosum, sí, y una carácter, su forma de polinización es su insecto, es una mosca, él llega y se para sobre su labelo, perdón, que es este morado, sí, él llega y se para sobre él y lo que hace es atraparlo, sí, para poder asegurar que él quede totalmente lleno de polinización. Después de un rato ella se abre, lo libera y vuela una nueva flor, él vuelve y se para sobre el labelo y vuelven y lo atrapan. Sí, cada orquídea tiene un método totalmente diferente para poder atraer a su polinizador, hay unos que se disfrazan de la hembra de ese insecto, hay otras que por el olor, hay otras por el qué, por el... Sí, parece un escarabajo, tiene forma de escarabajo, tiene forma de muchas cosas, parece que fuera la parte trasera de algún animal, de estilo, sí, parecido a como la avestruz, pero aquí digamos que sí, tiene mucho parecido, lo que pasa es que este tiene como una colita. Así es, sí, ¿ves? Su percepción de forma. Sí, claro, y yo tengo una mentalidad para darle como esa percepción a cada planta, tengo una imaginación. Impresionante, miren, esto es otra drácula, una drácula gorgona. Impresionante. Drácula gorgona. Sí, vienen acá atrás, hay un género, este género se llama escafocéfalo, sí, es un género que es de floración sucesiva, todas estas ramificaciones que se ven aquí, sí, son flores que ha tenido, a ella se le cae la flor y ya trae una lista, perdón, para poder abrir. D, ya la tiene detrás, ella la está empujando y dice, no, yo ya me voy tranquila, porque ahora usted, sí, yo ya hice mi trabajo. Ajá, así es, entonces todo el tiempo tiene flores. Miren, ¿esta es una drácula? Sí, esa es una drácula. De las más grandes, ¿no? Sí, es una drácula súper grande, espero que les muestre. Acá se está formando cápsula de semillas, miren. Fue polinizada, acá tenemos el polinizador de esta especie. ¿Qué las poliniza? Moscas. Las dráculas, las moscas, mira, ahí le salieron los polinizadores. O sea, que el olor que ella comienza a salir es como fermentado. Sí, algo así. Porque nos decían también, hay un tipo de planta, no me acuerdo si es un cactus, que ella tiene un olor a fermentado, es que no me acuerdo cómo es que le llaman en este momento. Sí, hay orquídeas también que huelen terrible, huelen terrible. Hay una. Y es porque, hay varias. Porque esos polinizadores son moscas que les gustan, esos olores están como a descomposición. Pero eso es podrido. Ya usted lo terminó. Es que allí, ¿son reproductoras? No, son todas esas, son góngoras, perdón, estanjopias. Estanjopias. Que se tienen en el interpelio porque les fascina estar así. Pero bajo sombra. Sí. O semisombra. Digamos que ahí hace lo que está haciendo la polisombra en este momento. Exacto. Acá. Uy, hartísimos géneros. Uy, aquel es un pastico, debe ser de tierra muy, muy, muy fría. Sí, creo que sí. Es un, esto es un dendrochilo, es una orquídea, que ya estuvo catalogada en el Jardín Botánico de Berlín como un pasto, porque nunca había florecido. Cuando floreció, se dieron cuenta unos botánicos que en ese momento estaban de expedición e hicieron un proceso investigativo y le demostraron en el Jardín Botánico que era una orquídea y la tuvieron que reorganizar y ponerla en el sector de ellas. O sea que ella estuvo muy, muy bien que las personas que son botánicos, que se dedican a todo este tema, realmente es grandioso que hagan bien su trabajo. O sea, ella misma les demostró y ellos con el esfuerzo, vea, orquídea, que parece un pastico, ¿no? Sí, pero eso identificar las por hojas es tan difícil, lo que les decía al comienzo, que algunas no parecen orquídeas, sino otra cosa menos ellas. Uy, qué belleza. Estamos tratando de tomar lo que más podamos en floración, aunque hay una gran cantidad en este momento florecida. Sí, nosotros tenemos 5.000 especies que durante todo el año florecen, ¿sí? Entonces, dependiendo de la época en la que vengan, van a haber variedad de flores. No, pues... No siempre se van a ver exactamente las mismas. No, pues imagínense. Y quería enseñarles esta moradita, nos vamos a devolver porque tiene una tonalidad hermosa. Aquí uno, hay que... Yo digo que aparte del pañuelo para secarse las babas aquí, realmente hay que traer esos otros ojos porque... De repuesto, porque estos me van a quedar súper bien. Entonces, para que queden bien, bien refrescaditos, hubiera traído un par nuevos. Para poderse terminar de deleitar de toda esa belleza. No, pues... Esto es un estelis y mira el tamaño de sus flores. Mira acá. Aquí. No alcanzas nada. A ver. ¿Sí? Si ven el tamaño de su flor tan pequeñita y miren el tamaño de su cápsula de semillas. Aquí todo se deja como en la naturaleza. Sí, acá todas se dejan para que ellas se puedan también ayudar en su proceso natural. Vemos el... Aquí no sé si de pronto es demasiado exagerado decir que prácticamente el 60% de la cantidad de variedad de orquídeas está florecido. Casi. Sí, sí es aproximadamente el que el 60, el 50% florecido. Miren, este género se llama telipogon. Es un género que crece en Colombia. Y su labelo... Su labelo tiene la forma como de una mosca roja peluda. Mírala. Y es porque su polinizador es una mosca roja peluda. Entonces, él llega a esta flor creyendo que es su hembra. Exacto. Y ahí es donde surge toda la polinización. Entonces, ellas, cada una tiene un método distinto de atracción. Yo quiero ver esta Valeria porque usted sabe que soy, soy, soy fanático a este tipo de plantas. Así, pues realmente la coloración. No, 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 no. Es que es un... Es como de la misma florecita. Sí, es de la misma, ¿qué? Es del mismo género, pero... El mismo género. Porque la otra era más pequeñita y como alargado sus cépalos. En cambio, esta es redonda. Y esta también viene y la poliniza una mosca. Solo que ahora ya se le cayó al pelo. Sí. Para mí que ya está polinizada. No, todavía no está polinizada. Solo que su... Ah, ya. Su que su labelo... Algo sucedió y se le cayó. Listo. Hace poco llegó esa mosca y polinizó una de las flores. Pero desafortunadamente no... No quedó. No quedó en embarazo. Pues abortó. Abortó su flor, abortó esa cápsula. Pero la estimuló, o sea, que en una próxima puede que ya surja esa nueva variedad. Sí, exacto. Miren esta. Esta es la cuna de Venus o Anguloa. O Anguloa. Es la única que en este momento tenemos florecida porque no es época de floración de Anguloas. ¿Listo? Solo que ella dijo, no, yo quiero florecer para que me puedan ver. Para que venga Jonathan y... Irme grave. Ay, sí. Ellos las llaman cunas de Venus porque su forma ya queda así cerradita. Sí, parece como una camita. No abre más. Y por dentro su labelo se mueve y es como si tuviese un bebé. Sí. Por eso le llaman cuna de cunita. Bueno, yo no sé, pero yo tengo, como mi esposa dice, tengo demasiada imaginación y yo veo como una cápsula espacial allá con su astronauta. Pero no, yo sé que me van a criticar, pero tranquilos que a mí me gusta. Siempre, cuando sean positivos y si no es así, tranquilos que vamos a aprender y les vamos a dar gusto. Exacto. Este género ya son los Odontoglossum. Su nombre viene de Odonto porque sobre su labelo tiene como unos dientes, así como unos colmillos. Y dos, un porque su labelo parece una lengua, entonces son como dientes sobre lengua. De ahí su nombre. Y una característica especial de este género es cuando le sale su inflorescencia o su varita floral, ella no se puede mover, se tiene que dejar totalmente quieta como ella floreció, como le salió la varita. Porque si se inicia a girar, esa varita se inicia a torcer y sus flores crecen en sentidos contrarios, ya. Como por ejemplo esta. Esta planta cuando le nació su inflorescencia se movió y se torció, mira, está toda torcidita y sus flores están en sentidos contrarios. Eso sucede cuando uno las mueve. Estas plantas son plantas de exposición, entonces si se quieren sacar se tienen que dejar quietas para que ellas florezcan así súper derechas, porque ya no servirían para poderse exponer. Cuando uno las tiene en casa, uno es feliz con las flores, como le hayan salido porque son hermosas. Están todas ahí conversando. Sí, son todas diferentes. Ahí pertenezco yo, yo pertenezco a esta cama, a esta cama que yo soy así. No digamos que sea raro en el tema de otra cosa, no, sino que yo me siento así, que me gusta conversar con todo el mundo. Exacto, miren, este es un lepante, gargantúa, ella florece por debajo de sus hojas. En vez de por encima, por eso es gargantúa, como desde la garganta. Y porque ella florece, es de una parte muy lluviosa, entonces ella crece por debajo para poderse proteger de las lluvias. Entonces ella carga su propia sombrilla. Las orquídeas son súper inteligentes, las plantas son muy inteligentes. Ellas saben cómo tienen que hacer las cosas para poder sobrevivir en la naturaleza. Son unas sobrevivientes a todo lo que pasa en la... Esta flor tan diferente tiene toda su composición. Este es un sépalo, sus dos sépalos están pegados en la parte de abajo y por dentro tiene sus pétalos y su labelo. Hermosa, ¿no? Y vea, tiene aproximadamente, ¿qué? ¿50 flores? Sí, y si no son más. Pues cuando estaba súper bien florecida. No, pues esta... Mira esta. No, mire ahí nomás. Es una belleza. Su floración es en la punta de sus hojas. Y vuelve y florece por ahí. Sí, cuando se le secan las flores, estas varitas se tienen que quitar con mucho cuidado y muchas veces no se quitan. Se deja que se caiga sola para no dañar la floración. Son extrañas. Hermosa. Y que en la puntica de la hoja. Sí. Miren esta planta, ya se le acabó su flor. Su flor no le dura sino entre 5 y 8 días, no le dura más tiempo. Y esta planta fue descubierta por don Daniel. Él tiene una planta ya identificada con su nombre en una expedición por allá observando aves. Él es observador de aves de hace 30 años y coleccionista de orquídeas hace 17 años. Y hace un par de años estaba por allá mirando unas aves y en un río, en un barranco, encontré una plantica. Él se trajo un pedacito e iniciaron todo un proceso investigativo para saber cómo se llamaba y nadie a nivel nacional e internacional la tenía identificada. Le supieron dar el nombre del género, que es Sobralia, y le dijeron póngale el nombre que usted quiera y él le colocó Piedra Itae. Entonces es Sobralia Piedra Itae. Por el apellido de él. Sí, así es. Y hace relación a la naturaleza de piedra. Esa es si no lo había captado. Esa percepción se la dio usted. Sí. Y miren esta es su flor. En ese momento no la pudieron ver en vivo y en directo, pero les tengo la foto. Qué hermosa. Nos encanta que sea tan organizada. Miren estos, muchas gracias. Estos ya son los Pragmipedium. Sí ven la diferencia en sus hojas y en la cantidad de flores que le nacen por inflorescencia. Bueno, ¿qué tenemos acá? Este es un Pleurothalis, que es de floración sobre las hojas. Floración sobre sus hojas. Esta es una zona que tenemos de plantas que les gusta mucho la interferencia. Entonces nos las ponemos aquí. Venga, Christopher, una pregunta. ¿Usted qué siente en este sitio, en esta plantación? Si le gusta, cómo se ha sentido en el recorrido, usted qué es, está por ahí andando. Sí, y mira aquí. ¿Cómo se siente? Ya está abriendo una cápsula. Sí, me gusta la energía que se siente acá. Sí, entonces, les vamos a mostrar cómo es que se abre una cápsula de semillas de orquídea. No, ven. Miren. Miren, ahí ya está. Esa ya está madura. Sí, esta es una cápsula que ya está madura y ya se han ido saliendo semillitas, miren. Sí, se alcanza a ver cómo salen volando. Sí. Entonces. Y don Daniel ya comenzó a, me imagino que ya comenzó de acá, del vivero a salir hacia el bosque de orquídeas nuevas. Sí, ya nosotros tenemos un sendero ecológico en donde se han ido reintroduciendo orquídeas. Si ven, parece un polvito. Son semillas súper pequeñitas. Son consideradas las semillas más pequeñas de la naturaleza porque solo miden micras. Existen estudios en donde han encontrado hasta en el espacio semillas de orquídeas. Imagínense. Por lo pequeñitas que son, han alcanzado a salir. Uy, 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 uy. Miren esta belleza. También es que una... Pleurotalis. Pleurotalis. Sí. Que la explica sobre la planta madre. Sí, entonces ella se puede arrancar y se puede sembrar en una nueva matera. Sin mochar la hoja. Sí, solamente se arranca la planta y ya. Vea, está en ella misma. Sí, es una forma también de ella reproducirse, como los epidendros, mira. Miento de aves, la misma naturaleza, nosotros sentimos que nos llama, o sea, ella escoge realmente las personas. Sí, sí, las personas, la naturaleza escoge las personas porque ella también siente la energía. Entonces, cuando ella sabe que esa persona tiene una buena energía y es buena con la naturaleza, le ofrece todas las oportunidades para que pueda ser parte de ella. Y las orquídeas, por lo general, lo escogen a uno, uno no las escoge a ellas. Porque he escuchado cantidad de historias. Sí, yo les digo, vea, la tecnología ha avanzado mucho y nosotros, tanto como mi persona, Naturaleza de Aventura Jonathan, es un canal, al igual es un canal también, Don Daniel, y asimismo, siguiente uno, siguiente uno, que es un canal entre uno y la naturaleza. Ella lo va guiando a uno. Yo era un panadero, nada que ver con la naturaleza, más que haber nacido en una familia campesina. Más que haber nacido en una familia campesina y mucho tiempo atrás me desconecté del campo y volví acá al campo y ahora me conecté con las orquídeas. Entonces, es un canal, es un canal de la naturaleza con nosotros que ella hace para poderse proteger y formar nuevos protectores. ¿Como quién? Como Valeria. Sí, así es. Que ahora es una cuidadora. Sí, soy también, conservo también mucho la naturaleza, porque es de donde nosotros venimos. Sí. Sí, entonces estamos muy enlazados con ella. Y qué bonito que todos, todas las personas pudieran tener esa mentalidad de cuidado, de cuidar, de proteger, de ser amiga de la naturaleza. Sí, entonces, amigos jardineros y quienes no lo son y quienes todavía no han visto este video, y quienes ya lo van a ver y ya han estado en esta familia de jardineros y volvieron a estar y están llegando, yo les digo, cuidemos lo poco que nos queda y no hagamos lo que hacen muchas personas, destruir lo poco que tenemos. No, hay que aumentar lo poco que tenemos. Miren nomás, don Daniel ya es un banco de semillas y muchos de ustedes también lo son. Entonces, la invitación, amigos, en hacer ese canal con la naturaleza. En ir pasando esto, que nosotros tenemos que ya es muy poco, demasiado poco, hagamos de este planeta un buen semillero para todo el espacio, para otros mundos que tal vez estemos por descubrir. Entonces, no es muy loco y tal vez sea muy loco, ¿cierto? Pero para mí no lo es, ya que la mente mía es una imaginación total. Yo me imagino tantas cosas, pero esto es una belleza. ¿Qué tenemos acá? Estas son miltonias, para este momento no tenemos tanta floración porque no es su época de floración total. De mayo a octubre, esto es una locura de flores. Es muy hermoso, es una belleza. Mira, ya se ríe. Es hermoso. Escuchen el sonido. Recordemos que nuestros jardines también es medicina, medicina para nuestra mente y nuestra alma. Por eso, de ahí yo creo que don Daniel también agarró alma del bosque. Bueno, amigos, entonces, acá lo que vamos a hacer ya, estamos terminando como el recorrido de las orquídeas y amigos, despedirnos de Valeria, dándole extremadamente y agradeciéndole a todos ustedes, y a todos ustedes, y a Valeria, y a Alma del Bosque, y a don Daniel, por habernos regalado este regalo navideño, que nos demoramos un poco, porque nunca es fácil, nunca es, pues, debiera uno hacerlo, ¿cierto? Cada vez que podamos hacer un hermoso recorrido de esto. Entonces, yo los invito, invítenos usted, Valeria, a Alma del Bosque a visitarlo. Así es, acá, súper bienvenidos, las puertas abiertas están para ustedes, para que nos vengan a visitar, conozcan y aprendan mucho más del mundo de las orquídeas, y se sigan apasionando y afiebrando por este mundo. Los esperamos con los abrazos abiertos, por acá, súper bienvenidos. Entonces, amigos, yo estoy agradecido con ustedes, recuerden seguirnos en TikTok, Instagram y Facebook, y previamente, pues, en YouTube. Amigos, totalmente agradecidos con ustedes, y hasta un próximo video, y chao, chao.